Terelu Campos estalla por la presión sobre su hermana Carmen Borrego, me voy de Sálvame para toda la vida. La colaboradora no pudo aguantar la presión y se marchó del plato llorando y angustiada tras defender a su hermana. Desde que Carmen Borrego entró en Sálvame Ocupa todo han sido problemas para ella, concretamente desde el momento en el que Payasín le dio un tartazo en la zona que tenía recién operada. La colaboradora del programa se ha escudado en todo momento en los partes médicos, pero parece que no es suficiente para sus compañeros de Sálvame y continúan sacando información sobre sus vacaciones. Según han comentado en el programa, en el parte médico se indicaba que Carmen Borrego debía estar siete días de reposo y con Collarín, pero ha sido vista de vacaciones en Santander por varios testigos y sin Collarín. Quiso disimular muchísimo su identidad. Ninguno de los dos dio su nombre, aseguraba un testigo. Además, la propia Carmen Borrego envió una foto por error a un grupo de WhatsApp con gente del trabajo donde se veía que no llevaba Collarín. Mientras todo esto sucedía, Terelu Campos aguantaba el chaparrón en Sálvame, teniendo en cuenta que todo lo que se estaba diciendo era sobre su hermana. Kiko Hernández quiso dejar muy claro lo siguiente. La cúpula de la fábrica de la tele quiere dejar una cosa muy clara. A Carmen Borrego en ningún momento se la ha obligado a participar en Sálvame Ocupa. En ningún momento se la ha coaccionado. Las informaciones continuaron, y un error en el hotel mencionado por Lidia Lozano hizo estallar todo por los aires. No ha aguantado la presión. La colaboradora comenzaba hablando de forma tranquila, creo que obviamos algo que es importante. Cuando se plantea hacer Sálvame Ocupa se hace una reunión y se dice que cualquier medicación y demás se dará y que además cualquier cosa debe ir con certificado médico. Carmen presenta ese certificado médico en el que dice que no tiene ningún problema para nada pero que dice que de la parte del cuello para arriba nada, porque está convalesciente de la operación quirúrgica. Chico, se rodean las cosas, pues ¿qué se le va a hacer? Sin embargo, Terelu no pudo aguantar más, se levantó y se marchó llorando y tremendamente alterada, no puedo más. ¿Cuál es el delito que ha cometido? Hay que reventar a la gente. Yo no quiero participar de esto, porque a la que se está reventando es a mi hermana. Os dará igual pero a mí no y me va también la salud. Tras esto se ponía el abrigo y pedía intimidad para ponerse los zapatos e irse, llegando incluso a tapar la cámara. Además, decía algo que dejó preocupados a todos, me quiero ir ya para toda la vida. No puedo más, lo he intentado. Se irá Terelu de forma definitiva de Sálvame. Terelu de forma definitiva de Sálvame.